Un mundo que ha expresado una beneficiosidad en su organización social, familiar, y esto no significa reír a los debates. Lo que creo es que nosotros no podemos, desde una sola óptica, cristalizar la realidad de la sociedad. Las normas tienen que ser un instrumento para que la gente viva mejor, no para complicarle la vida a la gente. Por eso, bienvenido a todas las miradas, pero con la libertad de responder al mandato de la gente que nos votó. Y esto es lo que le va a garantizar al pueblo argentino, que no va a ser en el laboratorio de un estudio jurídico que responde a otros intereses que no son los del pueblo, y responder a los verdaderos y genuinos intereses de nuestros mandantes, que es el pueblo. Yo quiero agradecer esta oportunidad que se nos brinda. Tenemos nosotros la tarea de documentar en este código las conquistas llevadas adelante por 30 años de la democracia. Y este es el desafío de la generación del bicentenario. Ojalá nosotros podamos cristalizar los alcances, los logros y la mirada de una nueva generación. Somos la primera generación en más de una historia de un ciclo que tiene 30 años de democracia, que puede pensar con la mirada de la democracia, con la mirada de la libertad, con la mirada de la igualdad, con la constitución en la mano y con los desafíos que tiene la política por delante de dar respuesta a las necesidades sociales. Por eso, antes de dejar de inaugurar esta audiencia, quiero cerrar con la reflexión de la madre Teresa de la República.